El envío de porciones al prójimo y la entrega de presentes a los pobres debe realizarse durante el día mismo de Purim, tal como está escrito, día de enviarse presentes los unos a los otros y dádivas a los pobres. Por lo tanto, si la entrega es por la noche, no se cumple con el precepto. En caso de que no se encuentre a pobres para entregarles los presentes en Purim, debe apartar el dinero y cuidarlo hasta que se encuentren destinatarios y en el mero acto de la separación cumple con el precepto. Lo mismo aplica para un encargado de la chedacá que no alcanzó a repartir el dinero recibido para los pobres en el mero día de Purim, puede hacerlo pasada la fiesta. Sin embargo, el envío de porciones al prójimo debe realizarse en el mero día de Purim, pues ese es el momento en que se debe cumplir con el precepto de incrementar el amor y la alegría entre los amigos. Quien se haya solo en Purim, sin amigo al cual enviarle porciones, no puede completar el cumplimiento del precepto pasado a la fiesta. Hoy en día, que disponemos de teléfonos, se puede pedir a un amigo que entregue a nuestro lugar las porciones y de esa manera se cumple con el precepto. Si alguien teme no encontrar pobres en Purim, puede entregarle la suma correspondiente al encargado de la chedacá antes con anterioridad a la fecha festiva, pero debe acordar con éste que el dinero sigue siendo de su propiedad hasta el día de la fiesta, en que el encargado habrá de repartirlo en su nombre. Asimismo, quien se encuentre solo en Purim puede preparar el envío de porciones y entregárselo a un amigo para que este último sea su enviado y lo entregue en su nombre el día de Purim a otro amigo. El envío de porciones tiene por finalidad incrementar el amor y la fraternidad entre las personas y, por lo tanto, quien lo hace en el anonimato no cumplió con el precepto. Sin embargo, la entrega de presentes es considerada como chedacá y tiene por finalidad ayudar al bienestar del necesitado de la mejor forma. Por lo tanto, siempre que se pueda, es preferible entregar los presentes a los pobres en el anonimato. Aquel que invita a su amigo al banquete festivo puede de esta manera cumplir con el precepto del envío de porciones y con la entrega de presentes. Si quiere cumplir con el envío de porciones, deberá servirle a su amigo dos platos diferentes de una sola vez y decirle que ese es su envío de porciones. Ese es su Mishloach Manot. Si mediante la invitación al banquete festivo el anfitrión quiere cumplir con el precepto de entrega de presentes, es mejor no decírselo al pobre, para que de esta manera el regalo de una manera más honrosa para que, perdón, para él. Es mejor no decírselo al pobre, para que éste reciba el regalo de una manera más honrosa, con alegría y amor. Este es un modo muy notable de cumplir con el precepto. Se le puede entregar anónimamente al pobre un envío de porciones que contenga alimentos de alta calidad. Y de esta manera el pobre no se avergüenza y pensará que se le entregó el envío con amor y como muestra de aprecio a su persona y no en virtud de su situación económica. El Rambam dice en Ilhot Megillah, es mejor poner énfasis en entregar presentes para los pobres que en enviar porciones al prójimo o en la preparación del banquete festivo, pues no hay alegría más grande y excelsa como la de alegrar los corazones de los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros, pues quien los alegra se comporta como la divina providencia, tal como está escrito, para vivificar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Esto significa que desde el punto estrictamente alágico uno tiene el derecho de decidir en qué precepto prefiere poner especial énfasis, si en el envío de porciones, en su banquete festivo o en entregar presentes a los pobres. Sin embargo, a priori, quien quiere cumplir con el precepto de acuerdo con las indicaciones de los sabios, es bueno que abunde especialmente en los presentes para los pobres. A estos efectos se puede sacar la cuenta de cuánto dinero le habría de costar los envíos de porciones y la preparación del banquete y destinar a los presentes para los pobres una suma mayor. Quien destina mensualmente una décima parte de sus ingresos para ayudar a los pobres o a los estudiosos de la Torá, puede incluir estos dineros en la cuenta ante mencionada, de tal manera que si sus presentes a los pobres sumado a su diezmo corriente son mayores que los gastos de los otros dos preceptos se considera que cumplió con la entrega de presentes a los indigentes de manera excelente y de acuerdo a las directivas de nuestros sabios, haciéndose merecedor de una alegría grande y esplendorosa. Hasta aquí llegamos en nuestra laja de hoy, tengamos todos Shabbat Shalom Umeborach y nos encontraremos al comienzo de la próxima semana.